Buenas tardes profesor, mi nombre es Jean-Pierre Smith Moreno Bonilla, el curso sexto B y a continuación vamos a iniciar con la actividad de fracciones decimales Bueno, esto es una unidad que equivale a 10 décimas Esto es una unidad que equivale a 100 centésimas Y esta es una unidad que equivale a 1000 milésimas Listo Ahora esta tirita que hace, que es una décima, hace parte de una unidad Si la colocamos aquí, ahora la pregunta es ¿Cuántas décimas tiene un entero? Tiene 10 décimas Este cuadrito representa una centésima porque es uno de 100 cuadritos Ahora la pregunta es ¿Cuántos centímetros tiene un decímetro? Tiene 10 centímetros Otra pregunta ahora ¿Cuántos centímetros tiene un entero? Tiene 100 porque por cada lado tengo de a 10 centímetros Y a continuación vamos a hablar de las milésimas Y esto hace parte de una milésima La pregunta es ¿Cuántas milésimas forman una centésima? La respuesta es 100 milésimas La otra pregunta es ¿Cuántas milésimas forman una décima? La respuesta es 10 milésimas La otra pregunta es ¿Cuántas milésimas forman una unidad? La respuesta es 1000 milésimas Ahora vamos a jugar Como tengo dos unidades Y de esta unidad Solo pinté 35 El resultado es 2,35 Es ¿Cuántas milésimas forman una Es El resultado es Le ¿Cuántas milésimas? ¿Cuántas milésimas? ¡Gracias!